Todos los 50 años que cumpliría Jenny Rivera, ya pues a casi 7 años de su muerte dan a conocer un tema inédito de la cantante. Magali Ortiz estuvo presente y tiene todos los detalles, veamos. Fundidos en abrazos y llorando, la familia de Jenny Rivera, la cantante Becky G y algunos fanáticos de la diva de la banda escucharon por primera vez un tema inédito de la fallecida cantante. La sentí mucho gusto, a la vez tristeza, porque en esa canción ella está dando algo, está extrañando algo, y la respuesta no la tengo. ¿Por qué problema estaba pasando ella cuando cantó esta canción? Tantas decepciones, ¿verdad? Y uno no sabe, entonces no sé ni el año en que la grabó, para siquiera imaginarme, pero está muy linda, porque al último se oyen los sollozos de ella. El tema fue grabado en el año 2010 en California, y fue encontrado años después de la trágica muerte del artista por su hermano menor, Juan Rivera, mientras él revisaba unos archivos en la computadora. Encontró 11 canciones que serán lanzadas poco a poco, y la primera verá la luz, el 2 de julio, el día del cumpleaños de la gran señora. De por sí el público, el público la tiene viva todo el tiempo, y con la ayuda de ustedes, y con los materiales nuevos, yo creo que va a haber Jenny Rivera para mucho. Un gran hermetismo rodeó el anuncio llamado Jenny Rivera 841, hora en la que supuestamente solía mandar mensajes de texto. Los periodistas fuimos trasladados al secreto lugar en camionetas. Finalmente el misterio fue revelado, y el evento se llevó a cabo a solo pasos de la casa en la que creció Jenny Rivera. Ahí también se mostró por primera vez el último vestido que usó la cantante el día de su concierto en Monterrey, y que fue rescatado de entre los escombros. Dos vestidos sobrevivieron intactos. Creo que si se acuerdan las fotos, se veía este vestido colgado de un árbol. Y por eso nosotros teníamos esperanza de que ella sobreviviera. Nos teníamos que esperar siete años para que Johnny estuviera bien, la familia, mi mamá incluso, que no tuviera el olor de petróleo, y que le mostráramos a la gente que cosas quedan completas después de un desastre. Y que ella está completa. Yo la veo, yo veo este vestido y digo, tú no estás como yo te vi al final, tú estás completa en el cielo. Sorprendió no ver a los hijos de Jenny Rivera, y es que se encontraban grabando para la próxima temporada de su programa de televisión, y también participaron en una sesión de fotos para la revista Pipo en Español. Los miembros de la prensa también tuvimos la oportunidad de escuchar la canción, que será lanzada en tres géneros, banda pop y ranchera. También se anunció que el plan de filmar una película sobre la maricosa de barrio sigue en pie, aunque no escogen a una la actriz que la protagonizará. Y para celebrar la mitad del siglo de la cantante, se lanzará también una línea de maquillaje, un documental producido por Emilio Estefan y Don Pedro Rivera, a un evento en honor a su hija en República Dominicana, cantando bachata acompañado de Laura Zapata. En medio de la conferencia, Juan Rivera aprovechó para disculparse. Por mucho tiempo fui grosero con algunos de ustedes, públicamente, y le quiero pedir perdón a Magali Ortiz, a Mario Ortado y a Jessica Maldonado por lo que he hecho en el pasado, por lo grosero que he sido. Cargábamos mucho dolor, mucho coraje, y espero los entiendan y así como las humillé públicamente, les pido perdón, públicamente. Lupillo Rivera dijo que esa noche era de su hermana, y no quiso decir ni tío de su supuesto romance con Belinda. Ah, amor a primera vista, chéquenlo. Gracias. Y así es como arranca la celebración de lo que hubiera sido el cumpleaños número 50 de la Diva de la Banda. Y el festejo continuará este próximo 2 de julio, con el lanzamiento oficial de este tema, así como la línea de maquillaje de Jenny Rivera. Desde Long Beach, California, Magali Ortiz, Primer Impacto. Gracias, Magali Ortiz.